creer en sus profetas lunes 6 de marzo 2023 neemías 4 edificando en circunstancias adversas sucedió que cuando san balad oyó que nosotros edificábamos la muralla se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de samaria y dijo que hacen estos miserables judíos la han de dejar restaurada para sí han de ofrecer sacrificios han de acabar en un día han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros estando estas quemadas junto a él estaba tobías en la monita quien dijo si sube una zorra derribará el muro de piedra que ellos edifican escucha o dios nuestro porque somos objeto de desprecio devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad no cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado de delante de ti porque provocaron a los que edificaban así reedificamos la muralla y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero sucedió que cuando san balad tobías los árabes los amonitas y los de asdot oyeron que proseguía la reconstrucción de los muros de jerusalén y que las brechas habían comenzado a ser cerradas se encolerizaron mucho conspiraron todos juntos para venir a combatir contra jerusalén y causarle daño entonces oramos a nuestro dios y a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche pero los de judá dijeron las fuerzas de los cargadores se han debilitado y los escombros son muchos nosotros no podremos reedificar la muralla y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban cerca de ellos nos dijeron 10 veces de todos los lugares a donde se vuelvan vendrán contra nosotros entonces distribuí al pueblo por familias detrás de la muralla en sus partes más bajas y en sus partes desprotegidas con sus espadas sus lanzas y sus arcos después que inspeccioné me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no teman delante de ellos acuérdense del señor grande y temible y combatan por sus hermanos por sus hijos por sus hijas por sus mujeres y por sus casas sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que dios había desbaratado su plan volvimos todos al muro cada uno a su trabajo pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas los escudos los arcos y las corazas y los capitanes estaban detrás de toda la casa de judá tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados con una mano trabajaban en la obra y con otra empuñaban la jabalina los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto así edificaban y el que tocaba la corneta estaba junto a mí entonces dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y amplia y nosotros estamos distanciados en la muralla lejos los unos de los otros en el lugar donde oigan el sonido de la corneta allí reúnanse con nosotros y nuestro dios combatirá por nosotros así trabajábamos nosotros en la obra y la mitad de ellos empuñaban las lanzas desde la aurora hasta la aparición de las estrellas en aquel tiempo también dije al pueblo cada uno con su criado quédese a pasar la noche dentro de jerusalén de modo que no sirvan de noche como sentinelas y de día como obreros ni yo ni mis hermanos ni mis hombres ni la guardia que me acompañaba ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa y cada uno tenía su jabalina a su derecha eventos de los últimos días capítulo 20 la herencia de los santos en la tierra renovada los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a dania eva en el principio gloria indescriptible vi la hermosura y la gloria extraordinaria de jesús su rostro era más brillante que el sol al mediodía su manto era más blanco que el blanco más blanco cómo podría describiros las glorias del cielo y a los amantes ángeles cantando y tocando sus decacordios no me es posible describir las maravillas que vi o si yo supiera el idioma de canaán entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo siempre que se vuelve a presentar ante mi vista el espectáculo me anonada de admiración arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria dejo caer la pluma exclamando o qué amor qué maravilloso amor el lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del salvador el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos sólo la conocerán quienes la contemplen ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de dios si pudiéramos tener aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra arroyos colinas y árboles allí vimos el árbol de la vida y el trono de dios del que fluía un río de agua pura y en cada lado del río estaba el árbol de la vida en una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen ambos de oro puro y transparente al principio pensé que había dos árboles pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido semejante a oro mezclado con plata allí hay corrientes que emanan eternamente claras como el cristal al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del señor allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de dios elevan sus majestuosas cumbres en aquellas pacíficas llanuras al borde de aquellas corrientes vivas es donde el pueblo de dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante encontrará un lugar flores frutas y animales vi otro campo lleno de toda clase de flores y al cortarlas exclamé no se marchitarán después vi un campo de alta hierba cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del rey jesús luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales el león el cordero el leopardo y el lobo todos vivían allí juntos en perfecta unión pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente de allí fuimos a un bosque no sombrío como los de la tierra actual sino esplendente y glorioso en todo las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques atravesamos los bosques en camino hacia el monte de sion sobre el monte había un hermoso templo toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo el boj el pino el abeto el olivo el mirto el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos todos embellecían aquel paraje vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda vi el fruto del árbol de la vida el maná almendras higos granadas uvas y muchas otras especies de frutas le rogué a jesús que me permitiese comer del fruto el vigor de la eterna juventud todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran depositados adán que se encuentra entre la multitud resucitada es de soberbia altura y formas majestuosas deporte poco inferior al del hijo de dios presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores en este respecto se nota la grande generación de la raza humana pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud reintegrados en su derecho al árbol de la vida los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva si adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora la raza con sus hábitos actuales en contravención de la ley natural ya se habría extinguido nadie necesitará ni deseará descanso no habrá quien se canse haciendo la voluntad de dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre sentiremos siempre la frescura de la mañana que nunca se agostará la adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías el cielo es todo salud la felicidad está garantizada jesús alzó el velo de la vida futura en la resurrección dijo ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos más son como los ángeles de dios en el cielo mateo 22 30 hay quienes hoy día expresan su evidencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva pero los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas la doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura es presunción ocuparse de sus suposiciones y teorías acerca de asuntos que dios no nos ha hecho conocer en su palabra no necesitamos entrar en especulaciones más acerca de nuestro futuro estado